Estamos de vuelta aquí en nuestra primera edición de Noticias, ahora para conversar con la asambleísta Paola Cabeza. Paola, buen día. Hola, ¿cómo está, Dixon? Muy buenos días. Saludos a Manaví, saludos a esta hermosa provincia. Muchos recuerdos y cariños para ustedes en este día. Gracias por la oportunidad. A usted por atender la invitación. Paola, de los muchísimos temas que pudiéramos conversar con usted, sin lugar a dudas, el tema de la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos por esta ola que está tocando cada vez más sectores. Desde la asamblea, ¿de qué forma tratar, porque obviamente este es un tema integral, de minimizar la afectación que está teniendo sobre la población ecuatoriana? Bueno, la asamblea tiene que cumplir su rol, y su rol básicamente es garantizar leyes que justamente le den viabilidad a muchos de los temas que se discuten actualmente en la sociedad. Dixon, hay que ser completamente claros y honestos con los ciudadanos. No, el problema no se va a resolver con más o menos leyes. Normas existen. El presidente de la República ha ingresado a la Asamblea Nacional reformas a varios cuerpos legales para seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana en el país. La asamblea tiene que cumplir su rol, evidentemente, poder analizar esos proyectos, unificarlos con otros proyectos existentes, porque es importante que los manavitas conozcan que en la Comisión de Seguridad se están tratando 14 proyectos de ley de seguridad que se están unificando para conformar el Gran Código de Seguridad. Este nuevo cuerpo normativo que ingresaría el presidente de la República se sumaría a otro más. ¿Qué es lo que pasa de acuerdo al procedimiento legislativo? ¿El cual califica si pasaría a la Comisión de Seguridad? El tiempo para tratar esta norma está entre los 45 y 60 días. Mi pregunta es, ¿esperaremos 60 días para implementar un plan estratégico en el país para enfrentar la inseguridad? La verdad que no. Necesitamos hacerlo ya, ahora, en este momento, reconociendo que hay una debilidad en nuestra Policía Nacional. Que, por cierto, hay que darle todo el respaldo a la Policía Nacional. No puede policía tener miedo a actuar porque no tiene las garantías o porque en ocasiones la justicia, o a jueces y fiscales, que tuercen la norma a su antojo y que no dan garantías a la Policía Nacional. En este sentido, es importante que la ciudadanía sepa que, por ejemplo, que es uno de los temas que está en boga, la norma para el uso progresivo de la fuerza existe. Los ecuatorianos tienen que saber que esa norma existe. El Presidente de la República propuso una reforma, pero es importante que ustedes conozcan que esa norma existe. Que la regulación para el uso progresivo de la fuerza está en la ley. El mismo está recogido en la normativa internacional, como lo son el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por las funciones encargadas de hacer cumplir la ley. Estas son normas internacionales que están en las Naciones Unidas. Adicionalmente, ese marco se encuentra vigente en el reglamento de uso adecuado y proporcional de la fuerza. Paola, Paola, quizá esté como letra muerta, porque en la práctica o está funcionando mal o no está funcionando. Vean nada más el caso del policía Olmedo, que arriesga la vida, que salva a un adolescente, que termina aniquilando a dos delincuentes que no hacen otra cosa que causar su sobra en la población. Y ahora hay como una condena. Por eso Gibson estaba haciendo una puntualización importante sobre estas normas existentes. Porque ¿cómo es que la justicia interpreta las leyes a su antojo? Y está pasando en términos generales. Porque tenemos cárceles llenas, por ejemplo, de consumidores de drogas, pero no van con los verdaderos cárceles o quienes en realidad tienen en su sobra a la sociedad. Entonces, si hay un problema estructural, y el problema estructural pasa primero porque desinstitucionalizaron el país, eliminaron instituciones que son importantes y fundamentales para el fortalecimiento de la política pública de seguridad. El gobierno de Moreno eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminó el Ministerio de Justicia, eliminaron la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios, hicieron una reducción significativa de la inteligencia policial. Usted sabe lo que ha pasado en el país durante todo este tiempo con los amotinamientos. ¿Cómo es posible que se pueda prever un amotinamiento si no tienes inteligencia policial para que pueda dar justamente viabilidad a una estrategia interna dentro de las cárceles? ¿Han reducido la inversión en seguridad a nuestra policía? Entonces, Dixon, aquí hay un tema y un problema estructural que no pasa solo por las leyes, pasa también por una estructuración o reestructuración de la parte institucional. Ahora, Paola, perdón que le interrumpa en esa parte. Yo creo que las leyes sí tienen mucho que ver. Porque, a ver, acá nosotros hemos sido muy blandos, muy corazón de madre con los delincuentes. Antes era el dos por uno, el buen comportamiento. Luego la prelibertad. Es decir, nos seguimos inventando figuras para que quien tenía que pagar 20, 25 años por haber cometido delitos contra la sociedad, ahora termina pagando la mitad y a veces menos. ¿No cree que eso también influye? Porque vea usted cuánta gente que ha sido capturada del delito flagrante. Resulta que esta es la tercera, cuarta, quinta vez que está preso por delitos peores, pero que por estas figuras legales cada día y cuando sale. Dixon, completamente de acuerdo con usted. Por eso lo dije en la introducción de la entrevista. Todos los cuerpos legales que hayan que reformarse y que la Asamblea tenga que incorporar para que nuestros jueces y fiscales no se inventen trafacías para no juzgar de acuerdo a lo que dice la norma, lo haremos. Pero esto debe ser un tema, primero, lo de la Asamblea, es una arista de la estrategia, digamos, global en materia de seguridad. Es una arista, las leyes. Pero tiene que haber una estrategia, tiene que haber inversión, tiene que también existir el apoyo económico, logístico para nuestra policía. No es posible que las bandas estén mejor armadas y organizadas que nuestra policía. Nuestra policía tiene que estar mejor equipada con una estrategia mayor estructurada para poder enfrentar, insisto, esta oleada de inseguridad que no es cualquier cosa, Dixon. Estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando de, al menos, el gobierno, en lo que ha dado a conocer, en su diagnóstico, estamos hablando de bandas que están organizadas en torno al narcotráfico. Entonces, si tienen el diagnóstico, hay que hacer una estrategia de operatividad en torno al problema que se tiene en el país, y eso, evidentemente, pasa por una política que está a cargo del Ejecutivo, y en este caso, el Ministerio del Gobierno. Yo creo, Gixo, que también fue un error haber unificado el Ministerio de la Política con el Ministerio del Interior. Porque teníamos antes un Ministerio del Interior encargado directamente de la política de seguridad. Entonces, usted por eso pudo ver que se aceleraron muchas cosas en materia de infraestructura y en materia estratégica para nuestra policía. Con estas mismas leyes, Gixo, y con esta misma Constitución, el Ecuador estuvo en el tercer lugar, en el 2016, en el tercer lugar de los países más seguros de la región. Ciudades como Ambato, Cuenca, Quito, fueron reconocidas como las ciudades, entre las ciudades más seguras de la región. Esto por un instituto que hace observatorio en materia de seguridad en Brasil. Lo que le estoy diciendo, Gixo, es que también necesitamos poder poner más recursos en seguridad. Porque, justamente, entre el 2000 y 2006, existió un presupuesto de 95 millones para la seguridad. ¿Saben cuánto se incrementó ese presupuesto? Estamos hablando de ese presupuesto entre el 2007 y el 2016, se incrementó en 830 millones. Del 2007, se incorporaron 19.883 policías. El salario promedio de un policía que ingresaba recién a la institución era de 358 dólares. A partir del 2016, se incrementó a un salario de 933 dólares. En el 2016, uno de los más altos de América Latina. Entonces, ¿por qué le hago estos antecedentes, mi estimado Gixo? Porque sí es indispensable poder reprogramar recursos y dar todo el apoyo económico a la Policía Nacional. Porque podemos reformar las leyes. Las podemos tener reformadas, tener cuerpos legales listos para que podamos enfrentar esta oleada de inseguridad. Pero, ¿cuál es la estrategia del Ejecutivo? Que a la larga es el que tiene en su responsabilidad la política de seguridad. Eso es importante también. Concatenar todo. Justicia, estrategia del gobierno y, obviamente, las leyes que la Asamblea Nacional, y lo digo como representante de la bancada UNES, nosotros no vamos a obstaculizar bajo ningún concepto las reformas que sean necesarias. Hay que darle todo el respaldo a nuestra Policía Nacional y cuenta con nuestra bancada y con nuestro apoyo desde el Legislativo para hacer las reformas que sean necesarias. Pero, en fin, esto es una rica. Necesitamos todo un plan estructural, un plan global, para enfrentar a la inseguridad en el país. Precisamente por eso, Paola, y es que le decía de todas las cosas que la Asamblea pudiera hacer en este sentido, porque, a ver, pasa también por el tema migratorio. En algún momento se impidió que se exigiera un pasado judicial o récord judicial, como llamábamos nosotros, a los migrantes. Y sabemos que cuando vienen muchos, tendrá gente sana, pero también de los otros. Está el tema de la cooperación internacional, considerando que buena parte de esta ola obedece, según muchos entendidos en seguridad, a bandas transnacionales que ya están en nuestro país. ¿De qué forma podernos abrir desde la Asamblea? Porque cada vez que se habla del tema de cooperación internacional, como el tema de seguridad, no sé, es como que dieras al cuido, la gente se asusta, no quiere. Entonces, vemos que la problemática pasa también por aquí. No, Jackson, mire, y no pasa, mire, a ver, es indispensable y necesario poder tener acercamientos con nuestros pares o con nuestros países vecinos de la región. El presidente de la República tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, con Colombia, entonces, imagínense no aprovechar esa coyuntura. Nosotros nunca hemos estado en desacuerdo de poder coordinar acciones con países vecinos y, sobre todo, con Estados Unidos. Quiero recordar de Jackson que en el 2015, si no me equivoco, la DEA le entregó un reconocimiento al Estado ecuatoriano, al gobierno de la Revolución Ciudadana, por su lucha contra el narcotráfico. Entonces, esto no tiene que ver con diferencias, al contrario, tiene que ver justamente con operativizar una estrategia que permita trabajar en conjunto con otros países. Lo hicimos cuando fuimos gobierno. Entonces, el presidente de la República, que tiene buenas coyunturas en este momento con los países de la región, digo, como Colombia, con Estados Unidos, debería también ser parte de la estrategia establecer acciones conjuntas para poder enfrentar al crimen organizado. Hola, quiero agradecerle su tiempo, desearle buen día. Gracias a usted, Jackson. Abrazos a Manaví, fuerza, apoyo irrestricto a nuestra policía, apoyo a nuestros ciudadanos. No podemos vivir con miedo. No podemos seguir pensando que no podemos sacar ni siquiera a la basura, no podemos sacar a pasar al perrito, no podemos en este momento ni siquiera salir a comer un helado con tranquilidad, porque antes estábamos encerrados en casa por la pandemia del COVID. Ahora es la pandemia de la inseguridad a la que nos tiene encerrados y eso no puede pasar. No podemos vivir con miedo. Todo nuestro cariño y respaldo a Manaví, al país, porque, insisto, como Asamblea tenemos que cumplir nuestro rol, pero el gobierno, las instituciones y los ciudadanos también sumarnos a esta cruzada para enfrentar la inseguridad. Un abrazo, Jackson. Un excelente día. Buen día, Paola. Un 54 minutos, tiempo de una pausa. Regresamos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!